Muy bien, seguimos con el tema de elecciones, porque bueno, hay mucho para decir. Siempre digo que la información que uno da ante una elección nunca está de más. No, exactamente. Cómo votar, el paso a paso de cómo votar con la boleta única. Exactamente, con la que te vas a encontrar cuando llegas. Exacto. Hay otra boleta, no, es la única. Por eso es boleta única. Es boleta única para el rector, pero acuérdate que está la vota para los estudiantes. Exacto, te vas a encontrar, cuando entres al cuarto oscuro pensando que hay una sola boleta, te vas a encontrar con dos boletas. Dos. Que son boletas únicas. O sea, que son boletas únicas. Sí, exacto. ¿Sabes que estás haciendo lío? No, no, yo quiero explicar lo que hay que explicar. Veamos entonces cómo votar con la boleta única, dale. Elecciones 2022 en la UNC. Cómo votar con la boleta única si sos estudiante. Te mostramos el paso a paso. Vas a tener dos boletas. Una para elegir autoridades rectorales con el número y el nombre de fantasía de las fórmulas. El nombre y foto de los candidatos y las candidatas. Y un recuadro blanco para marcar el voto. Otra boleta para elegir representantes en los consejos directivos y superior. Va a tener cuatro columnas. Una con la lista completa. Otra para consejeros y consejeras de escuelas en el caso de las unidades académicas que corresponda. Otra para consejeros y consejeras de facultad. Y una cuarta para conciliarios y conciliarias del Consejo Superior. Dependiendo del número de fuerzas políticas que se presenten, puede haber una o varias filas con número y nombre de fantasía de las agrupaciones o alianzas políticas, con un recuadro blanco para marcar el voto. Más información en elecciones2022.unc.edu.ar Bueno y ahora vamos a presentar lo estrictamente académico. Dejamos un rato las elecciones. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a presentar una nueva diplomatura que está gestionada por la Facultad de Ciencias Económicas y por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la provincia de Córdoba. Es juntar a los clusters. Los clusters son conjuntos de empresas de una misma temática. Pero como se juntan varios clusters, van a ser varias empresas nucleados, como bien decía, por la UNC, lo académico y por el Ministerio de Industria y Comercio en la parte productiva. ¿Qué se trata de lograr aquí? Vamos a decirlo correctamente. Potenciar la actividad productiva de la provincia, pero a través también de la capacitación. Manuel San Pedro está a cargo de esta diplomatura. En el marco del Laboratorio de Innovación Abierta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se alarga una segunda diplomatura, en este caso focalizado a la formación de agentes coordinadores de clusters. Los clusters son agrupaciones de actores productivos, pero no solamente empresarios, sino también entidades auxiliares afines, que además de competir, cooperan entre sí y generan mejoras de competitividad en una región. El gobierno de la provincia de Córdoba hizo un mapeo de todos los clusters, se identificaron casi una veintena de clusters en diferentes sectores de la economía, con diferentes niveles de desarrollo institucional. Para ir acompañando la profesionalización de la gestión y la gobernanza de esos clusters, y en algunos casos para constituirse institucionalmente, porque aún son esfuerzos cooperativos o asociativos que no están institucionalizados, se pensó en esta diplomatura, una diplomatura con el concepto de aprendizaje invertido y abierto, que lo que va a hacer es montar un banco de pruebas armando tres grupos de trabajo, tres redes colaborativas con diferentes clusters en los diferentes niveles de desarrollo, y a partir de ahí, a través del trabajo de los tutores de la facultad, ir identificando qué herramientas, qué instrumentos, qué aspectos metodológicos y conceptuales o teóricos se requieren para ir fortaleciendo las competencias y las capacidades de los coordinadores de clusters. Este es un proyecto donde el gobierno de la provincia va a becar al 50% del costo del mismo, la facultad de ciencia económica también va a hacer una beca del 20% y el sector privado va a disponer, digamos, del envío de esos asistentes al programa y de financiar su desarrollo. La diplomatura va a concluir con la presentación de proyectos, proyectos de gestión, que cada agente coordinador de cluster presentará un comité evaluador y esos proyectos van a ser tenidos en cuenta y van a ser evaluados para líneas de apoyo y de financiamiento que va a tener prevista la provincia. ¿Hacia quiénes estará dirigido y cómo son los plazos de inscripción? ¿Cómo se puede acceder? Los actores que van a participar son principalmente estos 15 o 20 clusters. Ellos son los que eventualmente van a sugerir nombres de profesionales o que vienen trabajando o que de algún modo quieren convocar a trabajar para la coordinación. No está dirigido específicamente o de manera especial a profesionales, pero no descartamos que haya la posibilidad de que algún profesional o algún técnico o gerente que aún cuando uno esté vinculado en un cluster tenga alguna experiencia de haber desarrollado grupos asociativos que se pueda sumar para fortalecer la posibilidad de agentes disponibles para los clusters. Bueno, todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas van a ir a Alemania. ¿Por qué? Porque se hace todos los años un encuentro entre... que van casi, o sea, van muchos premios Nobel, cada vez se anotan más, para tener contacto con estudiantes que han sido elegidos entre muchísimos. Es decir, que no es que vayan por sorteo. ¡No! Son elegidos especialmente. 450. Entre ellos, Ana Paula Satorres y Benjamín Castiglione. Ajá, que son de allí, egresados de la carrera de licenciatura en Economía. Ana Paula está en España y Benjamín se está por ir a Estados Unidos. Así es. Mirá qué interesante proyección de los estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Córdoba en el mundo, que están destilando su profesionalismo por distintas partes del planeta y ahora van a ir al Lindow Meeting Economy, que es el encuentro con premios Nobel de ciertas actividades, en este caso la economía, en Alemania. Muy, muy orgullosos. Realmente esto es una alegría que dos de nuestros jóvenes egresados, Ana Paula Satorres y Benjamín Castiglione, hayan sido seleccionados para participar de este encuentro con premios Nobel. Esto va a ser del 23 al 27 de agosto de este año en Lindow, Alemania, y realmente creo que va a ser una excelente experiencia para ellos, un fuerte impacto cultural, porque imagínense, más allá que será con 20 premios Nobel en Economía en este caso, pero también han sido seleccionados 427 jóvenes talentosos economistas de 67 países del mundo. Así que el impacto cultural también que este evento les dejará a nuestros queridos graduados será muy, muy fuerte. Realmente no es menor que dos economistas hayan salido seleccionados por la Asociación Columbus, que hizo un estricto proceso de selección. Imagínense que esto es muy demandado por todos los doctorados, posgrados en economías del mundo, ¿no? Así que, bueno, realmente muy contentos. Decana, esto de alguna manera incentiva a quienes hoy están estudiando. Yo presentaba la nota hablando de estudiantes, porque nunca dejan de serlo, por más que se conviertan en magíster, en doctores, en las ciencias económicas, en economistas, siempre se sigue aprendiendo. Sí, por supuesto, y siempre se sigue perteneciendo a la UNC. Eso es algo que siempre les decimos a nuestros egresados cuando se van a hacer posgrados, cuando están trabajando en otros lugares del mundo, ¿no? La UNC siempre será su casa. Ellos forman parte de la comunidad de la universidad. De hecho, el claustro de egresados es muy importante para nosotros y desde la facultad también tenemos distintos mecanismos para continuar relacionados con ellos, ¿no? Desde congresos, hay muchos egresados que están dando clases en posgrado, hay encuentros, tenemos la red de graduados, que, bueno, sí, muy activa con esto de las relaciones entre la facultad y justamente nuestros graduados. Hace tiempo por ahí, buscando una chacarera, allá en Mi Pago, campo afuera. Eso fue. De Carlos de Fulvio, la chacarera. Lo queremos saludar y felicitar a don Carlos de Fulvio. Después vamos a ver durante la semana la nota. Claro, exactamente. El premio Cultura. Claro, la reforma. El premio Cultura, exactamente. Que ha recibido, centenario de la reforma universitaria. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que... Pero ya lo vamos a ver, seguramente. En otras ediciones de Dato Universitario. Por ahora nos vamos, ¿eh? Sí, señora. A todas y a todos. Buen trabajo. Bueno, muchas gracias. A todos los compañeros técnicos, a todos los que le hicieron posible. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Quienes nos paramos adelante, no siempre podemos hacer las cosas bien si no tenemos un gran equipo por detrás. Y esa es la gente de técnica, de artística, de producción, de puesta al aire, de nuestro querido Canal 10 y todo el Multimedio SRT. Así que gracias a las compañeras y compañeras. Nos estamos yendo, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!